Con una visión emprendedora, a sus 32 años, Araceli López del Rosario ha roto el esquema de la mujer indígena al cruzar fronteras y salir adelante con la elaboración del chocolate artesanal Tahua, que se vende en varios estados del interior de la República, de Estados Unidos y muy pronto en Canadá. Originaria del municipio de Xochitlahuaca, del sureste de Chilpancingo, Guerrero, Araceli ha logrado un reconocimiento especial por el Día Internacional de la Mujer al hacer realidad su sueño de ser una microempresaria con su proyecto emprendedor que inició como un trabajo escolar en el Tecnológico Superior de la Costa Chica. El chocolate artesanal Tahua, elaborado por mujeres a musgas de Xochitlahuaca, ha obtenido el reconocimiento del distintivo Orgullo Guerrero y ha participado en diferentes expos y ferias que se han realizado en el Estado, así como en otras entidades del país. La plantilla laboral empezó con dos mujeres en 2009 y ahora son 10 las que están dentro del proyecto. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.